Y bueno, estamos ya con el alcalde de Vía El Salvador, Jaime Sea. ¿Está listo, señor alcalde? Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Está listo para la entrevista, para el confesionario que viene más adelante también? Porque estas entrevistas no son políticas, por si acaso. Es más para conocerlo del lado humano, como persona, y qué es lo que piensa en cuanto a muchos temas que vamos a tocar. Lo humano y lo mundano. Y lo mundano, ahí está. Ok, regresamos luego de la pausa con la entretudes e interrogantes. Línea de Fuego. Estamos en nuestra entrevista, esta vez con el actual alcalde de Vía El Salvador, el señor Jaime Sea Oscar, y a quien ya le hemos dado la bienvenida, pero nuevamente le reiteramos la bienvenida a nuestro programa Punto de Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este momento para conversar de lo que ustedes consideran conveniente aquí en Punto de Encuentro. Claro, vamos a tocar un punto a lo mejor que casi nadie, digamos, lo toca, ¿no? Que es, digamos, usted como persona, ¿no? Porque todas las entrevistas que tiene mayormente son del acontecer político actual y todas estas cosas. Que también nos interesa, pero también nos interesa conocer a la persona, a Jaime Sea como persona, como humano, ¿no? Que es, ¿y cómo así usted, digamos, llega aquí a nuestra capital? Porque sabemos que usted es del Cusco. ¿Cómo usted llega a nuestra capital y empieza ese bichito, a lo mejor, por la política? Bueno, yo creo que como gran parte de los que hemos llegado aquí a Lima. Yo tenía 12 años cuando mis padres decidieron venirse a Lima, ¿no? Desde el pueblo donde vivíamos, en Uiro, en la provincia de La Convención, una zona de Valle, S.G. Selva, Tealero, Cafetalero. Y, obviamente, ellos querían un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Y decidieron venirse aquí a Lima y a, creo que en dos oportunidades, mi padre había venido aquí solo a explorar un poco. Y, finalmente, decidieron venirse y los hijos, obviamente, teníamos que ir detrás de los padres. ¿Y a qué edad, más o menos, usted llegó aquí a Lima? El año 73. Tenía 13 años. Tenía 13 años. Fue por enero, enero del 73. 12 años. Estaba por cumplir 13. Y llegamos primero a la Victoria. Un año estuvimos, casi un año estuvimos en la Victoria, en una casa alquilada de unos amigos de mis padres. Y, después, nos vinimos aquí a Villa de El Salvador porque tenía, o tengo, o tengo un hermano mayor que él ya años vivía en Lima. Y, cuando se fundó Villa de El Salvador, él había formado parte también de esta toma de tierras. Y, entonces, él tenía un lote. Y, él decidió, bueno, dijo que nos vayamos a vivir con ellos. Entonces, nos vinimos aquí a Villa y vivimos durante dos años, aproximadamente, en el lote que tenía, o que tiene mi hermano. Y, después, ya, mis padres lograron acceder a otro lote independiente. Y, así. Claro. Y, así se fue fincando, digamos, aquí. Sí, sí, sí. En este distrito. Y, ¿cómo, así, ustedes de pequeño ya sentían esa necesidad, a lo mejor, o esa vocación de ser, de llegar en algún momento a entrar a esto de la política o no? En algo, en algo, desde el colegio. Recuerdo cuando estaba en tercero de secundaria, estábamos un gobierno de la dictadura, ¿no? Militar, y el colegio donde estudiaba es la gran unidad escolar Felipe de Santiago Salaverde, un colegio que nadie conoce. Es un colegio muy pequeñito. Es gran unidad, pero es una cosa, forma una cuarta parte de una manzana. Claro. Y, ahí, ya, me entraba un poquito la curiosidad por discutir los temas de lo que sucedía en el país. Y, acá en Villa, me fui adentrando en participar en la comunidad cristiana, en el segundo sector, en la parroquia del segundo sector. Y, ahí fue, yo creo, en donde encontré un poco la sensibilidad de poder, digamos, de preocuparme por los demás. Y, además, formé parte de la primera comunidad cristiana del segundo sector, en donde, incluso, participamos en una serie de manifestaciones sociales, de protesta contra la dictadura, para apoyar a los maestros, para apoyar a los trabajadores. Entonces, toda la marcha que se hizo aquí en Villa del Salvador, por el tema del agua, por el tema de la electrificación, nosotros participamos como jóvenes, porque entendimos que nuestra fe religiosa, nuestra fe cristiana, católica, tenía que plasmarse en cosas concretas, en cosas prácticas. No solamente en leer la Biblia y predicarla, sino como Jesús había hecho. No solamente vino a predicar, sino con sus acciones, a demostrar que había venido, digamos, a construir una sociedad de paz. Y, entonces, no podíamos entender solamente estar en la parroquia, ir a la misa, rezar, arrodillarse y orar, si es que nuestra fe no la ponemos en práctica, de trabajar con ellos y luchar por mejorar las condiciones de vida, por luchar por la justicia, por saber que en cada familia, en cada niño, aunque uno pueda ver, que no tenga lo necesario para que tenga una vida digna, uno no puede estar tranquilo y hay que hacer algo para que se logre estos derechos fundamentales. Claro, definitivamente esa fe o lo que usted, digamos, predicaba cuando iba a la parroquia, como nos cuenta, digamos que fue parte de la motivación que lo sensibilizó socialmente y eso fue que, digamos, hizo en algún momento mella, pues, en, quizás, en tratar de luchar y, quién sabe, pues, no, en ese momento a lo mejor pensaba, pues, este, no sé si pensaba llegar a la alcaldía, pero por lo menos trataba de solucionar los problemas que tenía en ese momento, ¿no? Para nada, porque hay muchas cosas que suceden de manera circunstancial, ¿no? Nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes ahí en la parroquia hasta el año 77, y del año 77 decidimos ya salir de la parroquia, todo este grupo, ¿no? Porque había muchos, muchos límites también que no podíamos hacer dentro de la parroquia, ¿no? Teníamos que respetar ciertos marcos, y entonces salimos de la parroquia, formamos un grupo cultural, ese grupo cultural hizo que empecemos a hacer un trabajo no solamente social, sino vecinal, y a partir de ello empezamos a ser dirigentes vecinales en nuestros barrios, ¿no? Yo fui dirigente, secretario de educación del grupo 8 del segundo sector, y ya empezamos a hacer un trabajo mucho más social directamente, ya no dentro de la parroquia, sino en la comunidad, y con el grupo cultural a desarrollar una serie de actividades de música, de teatro, teatro popular, salíamos por todas partes de Villa de Salvador, llevando obras teatrales, y eso nos empezó a, digamos, poner en contacto con otros dirigentes, con gente que estaba en los diferentes partidos políticos de ese entonces, y cuando empieza el proceso de distritalización, por el año 82, formamos activamente, impulsamos también el proceso de distritalización, y luego cuando ya se logra la ley de creación del distrito de Villa de Salvador, pues cuando se empiezan a formar las famosas listas, nos piden al grupo cultural que alguien del grupo forme parte en la lista, ¿no? Entonces nosotros ni siquiera le dimos interés, luego insistieron, empezamos a discutirlo, y éramos cuatro, digamos, los que dirigíamos el grupo, y desde los cuatro empezamos a ver quién quería, nadie quería, nadie quería ir, ¿no? Y finalmente se decidió porque yo asumiera ese reto, esa responsabilidad, ¿no? Que, como repito, fue circunstancial, cualquiera de los cuatro pudo haber sido. Y digamos que esa circunstancialidad, y de alguna manera fue quizás el comienzo para que empiece usted en esta carrera. De ahí nació todo, porque yo a partir de ello fui en tres periodos regidor, un periodo teniente alcalde, ahora estoy terminando el primer periodo como alcalde, y a partir del próximo año el segundo periodo. Digamos, los catequistas y todos los que ustedes salían a ayudar a la gente, también habla de hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí le vamos a preguntar alguna anécdota que haya tenido con alguna catequista, a lo mejor. O un catequizando de repente, ¿no? Vamos, después de la pausa regresamos.